Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net 23 incendios forestales se han registrado hasta el momento Jalapa lidera en cantidad, así lo dijo Oscar García, coordinador de la Brigada de Bomberos Forestales de la Conreda Muy buenos días, pues en el departamento de Jalapa Llevamos un aproximado de 23 incendios forestales registrados, atendidos por la Municipalidad y por la Brigada Estos en los diferentes municipios, en Monjar, tenemos en San Pedro Pinula y también tenemos en el municipio de Jalapa ¿Qué municipios es el que ha reportado más incendios? Pues ahorita por el momento tenemos un registro de más aquí en el municipio de Jalapa Ya que, pues por los bosques, el tipo de bosque que se tiene aquí, el clima, pues ha favorecido a que se den varios incendios en el municipio ¿Qué consideran ustedes que están provocando los incendios forestales? Pues tenemos una idea de que puedan ser las malas prácticas agrícolas Ya que la gente, pues no toma las medidas necesarias para poder aplicar de forma responsable Y es ahí donde conllevan los incendios forestales Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net Notijalapa.net Gracias por ver el video.